Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas. Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente lo sorprenderá una vez más. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo vía Twitter en arroba trifont guión bajo media. Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy escucharemos Método de los dados para consultar el ICHIN. Para comprender la forma en que se debe disponer el campo sobre el que rodarán los dados, por favor escuche el podcast número 191 titulado Preparando el campo de dados. Método de dos dados de ocho caras de distinto color más un dado de seis caras. Sobre la superficie preparada se tira al mismo tiempo un de seis más dos de ocho y según salgan las tres caras de los dados boca arriba se suma su valor y se anota en una hoja en blanco. Para lo que se agitan los tres dados en el cubilete y se concentra en la pregunta que ha realizado el consultante. Se comienza así a construir el hexagrama desde abajo hacia arriba tirando los tres dados únicamente por dos veces consecutivas. Primer paso. El número de la cara boca arriba del D6 ha identificado la línea que mutará en el triagrama que obtenga. Segundo paso dado de color claro. Si la suma del D8 ha dado un número par se estará construyendo el trigrama inferior del hexagrama original. Si el resultado fue un número impar se elaborará el trigrama superior del hexagrama original. Tercer paso. Dado de color oscuro. Este D8 identificará cuál es el trigrama que se obtendrá haciendo coincidir el número boca arriba en este segundo dado con uno de los ocho triagramas del siguiente esquema. Chien corresponde al número uno. Tui al número dos. Li al número tres. Chen al número cuatro. Sun al número cinco. Can al número seis. Ken al número siete. Y Kun al número ocho. Y de esta forma obtenemos el hexagrama original que corresponde a la consulta realizada. Luego revisamos la línea mutantes. Obteniendo de esta forma el hexagrama complementario del original que se dibuja en la hoja en blanco junto al original. Colocando debajo el nombre que le corresponde a ambos dentro de los sesenta y cuatro hexagramas de Li Chen. Ambos hexagramas han de ser interpretados según el oráculo de cabecera que la alumno use para sus adivinaciones. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo vía twitter en arrobatrifon-media. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas. Hasta siempre amigos. Besitos de sol y cucharita de postre les dicen. Gracias por pensar.